Tanda de penales, Independiente vs Racing le pega a Rosales y anota el penal del triunfo para la Academia 8 para Racing, 7 para Independiente en tanda de penales el último lo hizo Rosales le pegó con clase, lo dejó paradito al portero campaña y en penales, Racing se queda con la Copa Revancha 2017